Pues bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Lulú. Pues buenas tardes a todas, a todos los que están aquí. Y bueno, pues muchos no nos conocemos, o casi de los que están creo que no. Bueno, y contarles también, bueno, antes que nada aprovechar el espacio de inicio del taller, agradeciendo a Ojo de Agua, a Tona, que me invitó a esta experiencia, que la verdad estoy muy emocionada, aunque también muy nerviosa, porque, van a ver por qué, por muchas razones. Y una de ellas, bueno, es que aunque hasta vamos a hablar de práctica, pues también vamos a hablar de ideas, y ahí es donde hay, y de prácticas, ¿no? Prácticas en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues eso, compartirles eso. Ahorita les voy a presentar quién soy yo un poco. Yo les hablo y estoy desde Oaxaca, en el Valle de Etla. Es una región cerca de la capital, en una comunidad que se llama Tierra y Libertad. Les voy a platicar un poco de mí, y luego les digo por qué. Bueno, ahí está un poco, ¿no? Soy etnóloga, tengo estudios en desarrollo rural por la UAM, he trabajado mucho temas de salud colectiva y derecho a la salud. He sido docente en varias universidades del sur de México, como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla. También, bueno, actualmente soy profesora también desde Economía Solidaria, en la licenciatura en línea de la Universidad Autónoma Benito Juárez. He sido también, bueno, desde el 2008, y sí, 2008, soy parte del movimiento de salud de los pueblos, que a lo mejor algunos de Centroamérica han escuchado por ahí el trabajo de Están en todos los países. He sido miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, he sido también fundadora y socia del Mercadito Alternativo de Economía Solidaria, donde se trabaja con una moneda comunitaria. Y soy autora de un libro que es producto de mi tesis de investigación en etnología, que se llama Los Chimalapas, Conflicto, Identidades y la Defensa del Territorio. Publicado por el gobierno del estado de Oaxaca, a través de un concurso de investigaciones que hace cada año. Y bueno, desde el 2006, 16, perdón, soy parte de un espacio colectivo que se llama Cooperativa Semillas, que es un proyecto, ya le llamo, es un proyecto de vida, de salud colectiva, economía solidaria y buen vivir, que está aquí en la comunidad de Tierra y Libertad. Y bueno, soy baracruzana, serrana, soy mamá de Camila, soy bailadora porque me encanta el son jarocho, soy panadera en este espacio de Cooperativa Semillas. Mi trabajo es hacer pan, soy panadera, me encanta la bicicleta como forma no solo de ejercicio y condicionamiento físico, sino como una práctica de libertad, como todas las demás. Hago productos medicinales, me encantan las plantas medicinales y todas. Crio pollos y soy investigadora. Esto se los comparto, no por el tema de currículum académico, sino para que un poco sepan desde dónde hablo, desde dónde voy a compartir lo que vamos a trabajar durante todo este taller, que va a durar prácticamente todo, pues todo el seminario, que bueno, es decir que el seminario es, bueno, como ahí dicen, es la séptima edición y en esta ocasión pues va a funcionar por estas cuestiones virtuales y todo esto de la pandemia, pues como también un diplomado, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a tener una combinación. Me gustaría, bueno, van a decir que bueno, es taller de práctica, claro, pero en la práctica esta introducción y esta sesión es con la intención de contextualizar, ¿no? La práctica y no vamos a trabajar con propuestas que bueno, ya van a haber y vamos a estar trabajando durante el taller, que bueno, se plantean un poco más trabajar desde la práctica, ¿no? Desde lo que hacemos. Entonces, bueno, me voy a retomar un poco un contexto, por eso les voy a contar desde dónde yo voy a hablar, desde cuál es mi concepción propia en este tema marco de este diplomado, que es el giro de colonial o la decolonialidad. Y voy a, aquí solamente voy a hacer como un, ya ustedes lo han completado, ya he visto las reuniones pasadas y va a ser tema de trabajo con los otros módulos entender todos estos procesos de dominación, ¿no? Y que hemos, y que bueno, hemos identificado como capitalismo, imperialismo, colonialismo, colonización y todos estos conceptos que van a estar trabajando con los otros facilitadores de módulos. Pero bueno, yo les doy aquí el contexto del taller, de mi visión de lo que es esto del giro de colonial y bueno, el poder de la dominación que ya en la sesión que tuvieron con Gabriel en parte fueron profundizando es, para mí, el poder político, ¿no? De la dominación vamos a hablar, es la plutocracia, la partidocracia, la simulación de democracia, el poder militar y el Estado, ¿no? O sea, para mí sí es muy claro que estamos viviendo producto de toda esa historia de dominación, una forma de organización política que es el Estado. El Estado en crisis que además se está derrumbando porque la última versión o lo que prometió el origen del Estado fue ese Estado de bienestar, ¿no? Salud para todos, trabajo para todos, seguridad social y un montón de conceptos, claro, porque junto con ese concepto fue el de nación, ¿no? Símbolos patrios, himnos, banderas, en fin, todo eso que nos ha hecho justamente esa es nuestra parte de la historia de esa colonialidad, ¿no? Que hemos creído pertenecer o hasta ya defendemos ser parte de esta nación, ¿no? Como parte de nuestra identidad. Bueno, un poder económico basado principalmente para mí en lo corporativo, lo corporativo entiéndase como toda esta situación que hay en todos los sentidos sobre los territorios que se está hablando mucho, ¿no? Que conocen bastante, un poder económico depredador de la naturaleza y de la vida. Formas de producción capitalista, por otro lado, ¿no? Que va junto con pegado, pero bueno, que tiene obviamente sus dos caminos por los que ejerce ese poder económico, ¿no? Entonces, la forma de producción capitalista que está un poco descrita en algunos conceptos como la usura, la ganancia, la competencia, la acumulación. Y que lo vemos en muchos aspectos de la vida cotidiana, entre ellas las más importantes, la alimentación y la salud. El poder social. Pasado, pues, principalmente para mí, digo yo, esto es un diagnóstico propio como resumen. Sé que la lista son, todos tenemos esos diagnósticos como muy a la mano, ¿no? De todo lo que ha producido esta forma histórica de producción y de economía. Entonces, bueno, en el poder social, pues, ¿cómo se ha ejercido? Oprimiendo, ¿no? Esta esclavitud moderna, pues, asumida, que le llaman así. ¿Por qué? Pues porque ya no es la esclavitud con grilletes y con cadenas, ¿no? Es la esclavitud de los trabajadores que van para ganar un dinero y que verten en su fuerza de trabajo. Así sea un albañil y así sea como, como ayer alguna vez me dijo un académico con doctorado o como obrero calificado, ¿no? Entonces, y control social desde todas las instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué hay a nivel social? Pues enfermos. Enfermos y no solo del virus de ahora, ¿no? Enfermos desde hace mucho que este virus. Estrés, contaminación, que ya pues también han, bueno, todo eso obvio que tiene como todas unas ramotas de frutos podridos. Y el miedo, ¿no? Es básicamente como en general englobando para mí, ¿no? Todo el miedo, que es, y que esa sí es actualmente la forma que estamos viviendo, ¿no? A través del miedo y del control de ese miedo que nos provoca. Entonces, por el tema que nos ocupa, resaltar que también la ciencia está en crisis, ¿no? Y desde hace mucho se habla de esta crisis del método científico, de la ciencia, ¿no? En muchos sentidos, en las ciencias sociales, pues, pues un paradigma, batalla de paradigmas, de ideas, ¿no? Pero solo a nivel de ideas conceptuales, de dogmas, de una producción del conocimiento, que sé que más adelante vamos a ver un poco sus características, ¿no? Y que tiene que ver con la metodología que vamos a usar en el taller. Otra cuestión que resalto en todo este contexto, además de que hay una crisis bastante fuerte en la ciencia, en las formas de pensar y de producir conocimiento social, es la mercantilización de la vida. Es decir, que más adelante lo vamos a ver, la mercantilización de la vida entendido como problema, ¿por qué? Porque el dinero es el fin para ahora, para todo mundo, ¿no? De hecho, muchas de las concepciones que hacemos de pobreza es en base a una forma de consumo, ¿no? Entonces, hay una mercantilización de la cultura, de la alimentación, de la salud, del trabajo, del activismo, de la academia, de todo. ¿Por qué? Porque todo se le ha dado un valor económico en dinero, no en otro sentido, no de la vida, no de satisfacer necesidades de la gente ni de los colectivos, ¿no? Si no, el dinero por el dinero y la oferta y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ese siento que es un gran problema de origen de todos los problemas que van a estar analizando y viendo. Y que, pues, yo sé que por sus prácticas también son temas que han estado siempre trabajando, ¿no? Muchos problemas que a nivel de la realidad social son las que vamos a estar, y son las que hemos dado cuenta y que vemos y que muchas veces son lo que hacemos desde nuestros medios de producción de comunicación como ustedes, ¿no? Bueno, pues, rápidamente aquí es esto, ¿no? Como decir, esto es un poco la historicidad de eso que ahora vamos a llamar giro de colonial o de colonialidad. Y es un poco para, bueno, para plantear que, bueno, no estamos empezando de ceros con estos nuevos o recientes autores, ideólogos de este pensamiento, sino que incluso ellos van recuperando toda esta historicidad de momentos históricos, es decir, 300 siglos, 200 siglos, 100 siglos, de, pues, desde que existe el imperialismo, es decir, la apropiación y dominación de territorios, pues, estamos hablando de colonialismo, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento se llamó imperialismo. Entonces, resaltarlo porque, pues, a veces parece que volvemos a empezar de cero cuando nos planteamos los problemas, cuando nos planteamos las formas, cuando nos planteamos los análisis, y no. Entonces, sí, ¿no? Es importante, sí, sistematizar, que a lo mejor creo que es lo que han hecho los nuevos o los recientes ideólogos, ideólogos, este concepto, ¿no?, que van sistematizando todas unas formas diferentes de pensamiento de acuerdo a cómo han sido las condiciones, ¿no?, condiciones materiales, que es básicamente en lo que se basa todo, todo este análisis, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, decir que en América Latina hemos vivido transformaciones, pues, desde las luchas por la independencia, ¿no?, por la liberación de las colonias, después de este siglo XX, pues, las luchas en África y con Franz Fanon, que, pues, hay por ahí, yo creo que van a tocar justo con Gabriel y que, bueno, si no, de todos modos, yo voy a compartir con la plataforma, con Ojo de Agua, pues, una serie como de videos, de lecturas, para quienes estén interesados en estos temas, para que profundicen, porque, pues, obvio que no es, el taller no es el, en sí, el tema de esto, pero este es mi contexto, este es mi antecedente histórico de mi trabajo, incluso de mi, incluso de mi investigación de tesis desde ese tiempo, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy importante para lo que vamos a hacer después y, bueno, eso, decir que, bueno, tenemos toda una, desde los 60, 70, las liberaciones, las luchas por la liberación, que, pues, no solo han sido luchas, ¿no?, aquí, por eso, los ejemplos, sino que han sido, han producido conocimiento, ha sido gente que ha analizado la realidad social, el colonialismo, ha sido parte de los frentes de liberación, ¿no? Entonces, bueno, es gente que ha aportado al conocimiento social, a la crítica, ¿no?, al análisis del colonialismo, como Franz Fan, una amiga Cabral, y, bueno, otros en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto es para, desde los 70 también, ahí tienen una lectura, pues, un poco, pues, emblemática y una de muchas, ¿no?, que les dejo, que, porque ha sido muchos, muchos estudios que han siempre cuestionado y replanteado, ¿no?, y criticado esta visión occidental, hegemónica, dominante, este, en fin, ¿no? Y sobre todo la otra parte que vamos a ver en este diploma, de eso es lo que trata un poco el tema, que no solo ha sido la parte del poder violento, quizá, o político, sino también cultural, ¿no? Y eso es un aspecto muy importante que vamos a retomar después, porque es muy importante, siento esto también, porque de repente, al pensar que volvemos a empezar o volvemos a analizar las cosas, pues, pues, a lo mejor no avanzamos hacia propuestas, hacia opciones, hacia posibilidades, y, pues, eso es de lo que se trata un poco acá, ¿no?, como tener estos referentes para, pues, para avanzar en la búsqueda, no, pues, ya no como de estar analizando los problemas que son los mismos desde hace, verán muchos siglos, ¿no?, la opresión, el capitalismo. Incluso, les aviso, una de las actividades que hay que hacer estas dos semanas es ver unos videos, ¿no?, donde a mí me gustan mucho porque son muy claros, no hay que leer, y son, además, muy buenas producciones, donde plasmamos en diferente temporalidad o tiempo o historia, y parte de la historia planteamos como la situación que ha vivido la gente, ¿no?, sobre todo en América Latina. Bueno, hay videos sugeridos de que, pues, hay uno hasta el 2017 o 7, no me acuerdo, bueno, pues, de cómo el Estado se ha compartido, además, un fascismo, ¿no?, como en una dictadura, en fin. Ahí se los aviso porque ahí van a estar. Y, bueno. Bueno, y finalmente el giro de colonial, que retomo a un pensador de acá de Latinoamérica, es la apertura y la libertad del pensamiento de formas de vida otras, economías otras, teorías políticas otras, de la colonialidad del ser y del saber, el desprendimiento de la retórica de la modernidad y de su imaginario imperial articulado a la retórica de la democracia. Bueno, esta es una definición. Puse esta parte de críticas otras, ¿eh? Porque tenemos que, bueno, y lo vamos a hacer en el taller, y a veces son como el discurso y suena muy bonito, pero tenemos que entender cómo vamos a construir esas economías otras, cómo vamos a hacer esas teorías y esa vida otra, ¿no? O sea, analizarlo sí, proponer también, pero la acción es la que es muy importante también, ¿no? Bueno, esto lo puse a propósito un poco de la discusión que escuché en la sesión pasada, y, bueno, para mí sí, la colonialidad es esa, dice, ay, yo no me acuerdo qué autor dice, que la colonialidad es la parte oscura de la modernidad. Efectivamente, o sea, van juntos, ¿no? Van juntos con pegados desarrollo, modernidad, capitalismo. Solo que, bueno, obviamente en diferentes momentos, ¿no? O sea, la modernidad empieza de la revolución industrial para acá, y el capitalismo se dice que está desde hace 500 años. En fin, o sea, pero de que va junto al día de hoy es parte de nuestra historicidad, es decir, de nuestro presente, pues sí, ¿no? Y es parte de lo que hay que identificar muy importante a la hora, pues, de analizar, de ver nuestra práctica, de analizar el contexto donde estamos haciendo nuestra práctica. Entonces, sus diferentes dimensiones, que retomo de los intelectuales que están hablando de giro de colonial, que es lo que yo retomo, que me parece como que han logrado sintetizar, es estas tres como columnas de, o bueno, como la quieran ver, de la colonialidad del poder, colonialidad del ser, y la colonialidad del saber. Es decir, en esos tres grandes ámbitos, que más ahorita vamos a ver, es donde está nuestro trabajo de aquello que llamamos, o queremos, la como de colonialidad, y que anteriormente se llamó, o yo la sigo llamando, ¿no?, como libertad, liberación, emancipación, pero que tiene que ver con eso, ¿no?, con una libertad del ser. ¿Y para qué? Pues para vivir bien, ¿no?, para vivir felices, para vivir como queramos. Y esas son otras cuestiones que también habría después, más adelante, que plantearse, ¿no? Entonces, bueno, hay un ejemplo. Bueno, la colonialidad presente, es decir, somos producto de esto, ¿no? El presente es todo esto que es histórico, ¿no?, estas categorías. Una cosa importante que quiero resaltar para la discusión que van a tener justo en los siguientes módulos, es que esta modernidad, ¿no?, que ha justificado el desarrollo, el progreso, y todas esas cosas, es justo lo que ha hecho es ser producente de conceptos, de categorías, de dicotomías, que finalmente son los que nos han hecho como estar divididos, ¿no?, y estar hasta en contraposición muchas veces, ¿no?, peleando incluso personas con personas de esta división y esta dicotomización y jerarquización como estas, que pongo un ejemplo, pero todas podríamos alargar esta lista un montón, y que no solo tiene que ver con el nacimiento de la modernidad, por ejemplo, ¿no?, creo, bueno, o que han venido siendo parte de un, desde las conquistas, ¿no?, la colonización, las dicotomías y las diferencias entre creer que la gente era lógica, ahora prelógica, ¿no?, con alma, sin alma, naturaleza, cultura, civilización, barbar, progreso, desarrollo, sujeto, objeto, ciencia, mito, arte, artesanía, todas, si se fijan, hay unas que hasta en la actualidad estamos a veces reproduciendo y hasta de un bando, ¿no?, bueno, lenguas, dialectos, ¿no?, como en todo, en todo el pensamiento, en todo lo que nos han enseñado están estas dicotomías ahí, ¿no?, están estos conceptos que se han construido desde otro lugar y justo desde esa colonialidad del poder, ¿no?, y ahí entra, pues, bueno, todos los, basado en lo físico, en la etnia, en la raza, que, bueno, no sé si es raza, pero eso. Y hay unas categorías, por ejemplo, muy recientes que yo, bueno, las pongo acá porque me parecen que son de las primeras que deberíamos estar cuestionándonos, reconceptualizando, criticando, y más desde esta perspectiva, pues, de colonial, ¿no?, que es, por ejemplo, el concepto de indígena, ¿no?, pues, es evidente y ha sido documentado antes de toda esta teoría de colonial que es un concepto racista, ¿no?, y que además, ¿qué pasa?, pues, que nos homogeniza a todas las poblaciones nativas, ¿no?, y culturales, cuando deberían, pues, llamarse, no sé, como cada pueblo, o bueno, hay un concepto que ahora es mejor como el de originarios y que ha respondido, ¿no?, como a los movimientos también de luchas de los pueblos. Se quedó pegada. Hola. Hola, Eliana. Se quedó, se cortó un momentito. ¿Me cortó o alguien habló? Corté usted hace 20 segundos, lo que has dicho hace 20 segundos. Ah, pero, ¿por eso alguien dijo hola? Bueno, resumen, que estas son algunas de las dicotomías y conceptos que habría que tener presente, ¿no?, en nuestra, porque son conceptos, te digo, que han estado permeando, ¿no?, nuestra forma de pensamiento y por tanto de relacionarnos, ¿no?, o de ser. Entonces, bueno, estas. Bueno, y aquí un poco de estos, estos, estos tres líneas de trabajo, que es las que vamos a intentar además, bueno, líneas de análisis, ¿no?, que propone esta, esta propuesta del giro de colonial y que a mí me ayuda un poco para entender la práctica, ¿no?, es que, es estas, ¿no?, que es dimensión de la colonialidad del poder y que, bueno, ya les dije, ¿no?, una de las cosas que creo que estamos viviendo situaciones es esa, ¿no?, el Estado. Es decir, que todo ha, al día de hoy, devenido en un Estado, ¿no?, que alguna vez nos sentimos parte o algunos todavía, o algunos ya hemos existido, pero con todo esto, ¿no?, monopolio de la violencia, control militar, aparatos ideológicos del Estado, es decir, una misma educación para todos, una misma salud para todos, una forma de pensar, universidad de investigación para todos, y en fin, todo eso que ya también, pues, además van a profundizar muchísimo los módulos y, pues, después para también desde la práctica ir como, pues, en ese diálogo y enriquecimiento, ¿no?, sobre todo. Entonces, dimensiones de la colonialidad del saber, esto es muy importante porque trata un poco ese marco, es la práctica donde vamos a estar nosotros trabajando, que es en esta dimensión, ¿no?, de la colonialidad del saber, entender que, bueno, todo lo que sabemos, todo lo que nos han dicho, todo lo que conocemos para vivir, para atendernos en salud, para educarnos, para alimentarnos, para relacionarnos, pues, ha sido producto de esta colonialidad del saber muchas veces, ¿no? por eso más adelante vamos a ver qué implica pensar de colonial, ¿no? No crean que solo es entender una teoría y ya. Entonces, bueno, este es un poco de las características, esta división de objeto-sujeto, ¿no?, de que somos objeto, falta de, pues, la afectividad, del amor, de los sentimientos, en toda esta práctica del aprendizaje, del saber, epistemologías definitivamente de la dominación, ¿no?, que han reproducido la dominación de un conocimiento sobre otro como la salud, de la educación homogenizadora del Estado sobre los saberes y conocimientos comunitarios y todo eso que ustedes, pues, seguramente tienen ya su gran lista, ¿no? Y, pues, esta parte, ¿no?, también dicotomías entre el trabajo manual, el trabajo intelectual y también el trabajo artesanal, el trabajo industrial que ha marcado en mucho la vida de nuestra la colonialidad del ser, esto, pues, aquí, ¿no?, contradicciones entre libertad, emancipación, autónomo, o sea, guau, pues, súper, súper controlados en nuestras formas de ser, de pensar, de sentir, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Que es algo que yo creo que nadie va a negar, ¿no? Porque la idea aquí es poner elementos para analizar, ¿no? Y no estoy diciendo la verdad, estoy compartiendo lo que, lo que yo, este, pues, analizo o considero de la realidad social. Entonces, si algo, creo que nadie va a negar es esta parte, ¿no?, como afectiva, emocional, de vida, más allá de lo físico, ¿no?, de las subjetividades, ¿no?, que entra ahí como en ese tema de la subjetividad, los afectos, las vivencias, las experiencias, pues, todo eso ha quedado sumido en una forma de decirnos cómo debemos ser, y hay una particularidad, bueno, que yo estudio mucho esa parte por ver, pues, sobre todo me preocupa, mi hija tiene 16, y es de esa parte de educativa y de jóvenes, ¿no?, entender que muchas veces hay un gran cambio a esa edad, ¿no?, cuando te dicen qué quieres ser de grande, bueno, tal, ¿no?, y entonces los adultos o esta forma de pensar desde esta colonialidad del ser dicen, sí, pero eso no te va a dejar dinero, o sea, todo está evaluado no en lo que la persona quiera crear, ser e investigar por naturaleza, sino ya debe estar determinado por una condición económica, ¿no?, tienes que estudiar lo que te va a hacer ganar dinero, ¿no?, tienes que estudiar lo que te va a hacer tener esto ya también muchos ya sé que lo saben, y a eso vamos a estar refiriéndonos a esa dimensión de la colonialidad del ser, ¿no?, con todas esas cosas y es importante tenerlo así como bien desmembradito porque a la hora de analizar las realidades, a la hora de decir qué problema está, ¿no?, como estamos viendo bajo lentes que nos ponen de otro lado, ¿no?, o la academia o la financiadora o la, pero no estamos viendo realmente cómo nosotros mismos o nosotras mismas estamos pensando y en ese sentido actuando coherentemente o incoherentemente. Entonces, bueno, esas son algunas de las dimensiones de la colonialidad del ser. y bueno, esta parte es porque viene ahí en la presentación, es un esquema teórico, esto lo van a tener, yo lo puse así, ¿por qué? Porque estos discursos o esto que estamos llamando discursivamente ahora, colonialidad del saber, y que, bueno, hemos identificado algunas, ¿no?, como cuestiones más aterrizadas materialmente, ¿no?, en nuestra vida incluso cotidiana y que vamos a tratar de estar viendo dentro de todo este taller, porque, bueno, yo le llamo a este ejercicio que también lo estamos haciendo desde nuestro espacio de cooperativas semillas, que es un taller artesanal, pues este también es parte de ese taller, ¿no? Estamos como en un taller artesanal del pensamiento, donde no vamos a estar recibiendo como teorías, ¿no?, sino vamos a estar analizándonos, ¿no?, y para eso, pues, obvio, necesitamos una metodología que de eso trata este taller, y este es un esquema muy, muy, un esquema metodológico, ¿no?, donde tenemos aquí estos ejes de la colonialidad como marco teórico, digamos, pero con sus antecedentes históricos y políticos, económicos que ya vimos y que van a estar viendo con todo el módulo de Gabriel, y nos vamos a centrar en estos que parecen conceptos, pero que los vamos a estar revisando desde nuestra práctica, ¿no? Estas formas de colonialidades tienen que ver con las identidades que tenemos, que somos, ¿no?, de ahí que les dijera quién soy, qué hago, qué, ¿no?, y bueno, me falta decir a qué grupo pertenezco, qué filosofía, ¿no?, pero eso, la cultura ¿no?, qué saberes, qué conocimientos, quiénes somos, qué queremos, ¿no?, y que todo va entrelazado y junto, no puede ir uno sin el otro, el territorio, ¿no?, que más ahora que está tan de moda y lo digo moda porque no era tan visible, pero que de hecho en mi trabajo de investigación me hice desde hace 15 años y fue esta relación, ¿no?, la defensa del territorio, pero sabiendo quiénes somos, qué hacemos, con quiénes y así, porque si no ahora es, bueno, unos para acá, otros para allá y depende de muchas cosas, ¿no?, como el financiamiento, cómo ver esto, cómo el otro, cómo la posibilidad, entonces, bueno, vamos a estar analizando desde estos ámbitos, ¿no?, las identidades, la cultura y el territorio para, bueno, eso y con estas preguntas básicas, ¿no?, que bueno, ya se irán desarrollando sobre el ejercicio, la intención que es, bueno, partir de la práctica, este es solo una, es el contexto, pero lo demás van a ser ustedes, ¿no?, va a ser partir de la práctica que hacen, en este caso, pues son la mayoría comunicadores comunitarios, entonces, ya se les dijo también que se les comentó en algún espacio de la plataforma y por la invitación, que también, bueno, en algún momento tendrán que participar desde su experiencia, desde su práctica y con la práctica que realizan, sea video, sea este, radio, o bueno, ahí, las que ustedes hagan, para que a través de eso que es el medio, podamos después compartir entre todos, pues este trabajo y este ejercicio como de, de, es entre investigación y ahorita les presento que va a ser un ejercicio de sistematización, ¿no?, pero bueno, estos son los grandes ejes para analizar nuestra práctica, nuestra realidad, por contrarrestarla y enriquecer la teoría y luego regresar a la práctica, es muy importante, es muy importante su participación, ¿por qué?, porque la realidad es lo que estamos viviendo, no es lo que nos están diciendo las teorías, y si dejamos que nos sigan imponiendo conocimientos, teorías, visiones, conceptos, pues por eso llevamos tantos años y años que siguen siendo los mismos problemas y las mismas soluciones, ¿no?, es decir, ya es como un momento de psicosis cuando, no sé cómo le llamaban, ¿no?, cuando todos queremos el cambio, pero nadie quiere hacer nada, entonces, creo que desde sus trabajos pueden aportar muchísimo a entender muchas de las realidades sociales, pero no solo a entender y narrar que ahorita vamos a ver, sino a realmente transformar, ¿no?, a realmente crear vida y crear esperanza y tener, ¿no?, otra forma de vida. Esto es lo que, bueno, perdón mi esquematismo, perdón mi momento de teoría, me parece teoría y aburrimiento, pero es muy importante que tengamos presente esto porque, ¿por qué? ¿Qué pasa? Por eso digo que estaba muy nerviosa porque me toca hacer como, no sé, es un momento de crisis donde incluso nadie, nadie casi está diciendo esto ni nadie está retomando que hace falta una metodología para analizar nuestras realidades, para construir conocimiento, para saber cómo compartir lo que somos y nuestros abuelos fueron a nuestros hijos y eso que nos permitía vivir. ¿Por qué? Pues por lo que les dije al principio, La mercantilización de la vida ha hecho que muchos se queden callados, muchos sean utilitarios, esta racionalidad instrumental de la que hablaba en la sesión pasada, pues es esa, ¿no? O sea, la racional instrumental, la que es útil, la que quita la historia, la que quita la creatividad, las emociones, en fin. Entonces, por eso, bueno, todo este esquema es porque, y bueno, este me ayudó al final que lo hice, todos nos transformamos a la hora del proceso de enseñanza, porque creo que sí me ayudó mucho a final, este lo hice con mi tesis, pero creo que nos ayuda mucho a entender que primero necesitamos, porque de repente oigo muchos análisis, he estado en muchos espacios donde podemos estar volteando y poniendo al revés todo el capitalismo, todos los problemas, se vuelven a plantear las mismas situaciones como si es estar dentro, si es estar fuera, si todo o nada, si la mitad, si qué le concedemos, si quiénes somos y bueno, o qué problemas nos ha ocasionado. Y antes que eso, porque eso, bueno, lo van a tener en los otros módulos, ¿no? Más bien necesitamos como este ejercicio de mirar hacia adentro primero, de entender quiénes somos nosotros, ¿no? Nosotros como personas, como construcción histórica, como parte de un ser social, cultural, colectivo, reconocernos en los otros, identificarnos, reconocernos en la diferencia, pero también y saber que somos otros nosotros, es decir, que estamos con los colectivos que creemos, que construimos, que hacemos otra forma, ¿no? porque a veces siento que estamos todos así, todo el tiempo, estos nosotros, estos otros, nosotros enfrentándose todo el tiempo a este otro dominante, ¿no? A esta colonialidad del poder que a través de sus diferentes ámbitos, sus instituciones y todo, pues trata siempre de dominar, de controlar, de imprimir. Entonces, si hacemos este ejercicio a lo mejor, yo tengo la confianza, de que podemos enriquecer nuestra práctica, podemos ver, tener, como decía Semelman, que después vamos a conocer a esos pensadores más recientes, este proyecto de futuro, ¿no? Idea de futuro y, bueno, entonces, otros nosotros, para construir unos otros nosotros, yo le puse comunidad, pero ustedes, o sea, comunidad, porque más adelante les voy a, bueno, y es la propuesta, ¿no? Y lo hemos dicho muchos y lo he escuchado aquí, que la propuesta para salir de esto o para resolver esto o para dejar de ser oprimidos, pues es la construcción de comunidad, ¿no? Con muchas características, claro, no tiene que ser igual una idolatría conceptual de la comunidad, de la comunidad y se quede ahí, ¿no? Sino desde la práctica, porque si no, pues tampoco va a ser real nada ni se transforma nada, ¿no? Entonces, cuando logramos reconocernos acá, reconocernos con nuestras diferencias en un, aquí entramos todos, hombres, mujeres, por ejemplo, ¿no? Este gran tema de ahora del género y de hombres contra mujeres, bueno, perdón, por ahí ya sé que vamos a tener un módulo y qué bueno, porque es muy importante reflexionar sobre desde dónde vienen las ideas que estamos defendiendo y las ideas que estamos imitando y materializando con nuestros otros, ¿no? Entonces, aquí entramos nosotros, nosotros, esas diversidades desde el género, la cultura y todo, ¿para qué? Pues para construir esa comunidad. ¿Y qué es la comunidad? Pues una forma de vida diferente basada en la vida justamente, ¿no? Entonces, ya cada quien obviamente definirá cómo es y qué es, pero es el sentido colectivo de la vida que no sólo vamos a encontrar en los pueblos originarios de América Latina, sino en el origen de la historia de la humanidad o en los mismos seres vivos, especies animales y que fue una gran discusión antes de volverse este conocimiento racional, individualista, ¿no? Cuando se torna a esta versión, pero antes hubo toda una concepción de esa vida común, comunitaria, que los hombres y mujeres somos por naturaleza cooperativos, ¿no? En fin, ese es otro tema, pero muy importante saber que no es sólo algo que les toca o nos toca retomar de los pueblos, nos toca a todos como humanidad y tenemos la capacidad todos y todas de construir este tipo de comunidades basadas en otros principios, ¿no? Bueno, más adelante. Vamos a ver, entonces, cuando hacemos esto, este ejercicio que va a ser de todo este tiempo, reconocernos quiénes somos nosotros, entonces podremos tener más herramientas, más prácticas, ¿no? Para estar en relación con nosotros, con esos otros que nos quieren dominar, que nos quieren o bajar, que nos quieran explotar y así, en fin, así funcionaría. Y bueno, aquí, ay, déjenme ver el tiempo, ay, sí, porque no quiero aburrirlos mucho. Yo les voy a pasar esto para que ahí mejor lo tengan y aquí hay algunos ejemplos muy someros de cómo, porque eso es lo importante, no es entender conceptualmente qué es la colonialidad o teóricamente y la decolonialidad y qué nos dice quién nací y de qué universidad, es que qué en la práctica nos va a implicar, ¿no? Y es esto, ¿no? Que, bueno, ya se los paso para que lo lean, pero es un poco, son ejemplos, ¿no? Dejar de ser reproductores, es muy importante, reproductores del sistema en todos los sentidos, desde el saber, desde el poder y desde el conocimiento. Bueno, otra cosa muy importante es en esta discusión y en este análisis sobre todo que van a estar teniendo además en los otros módulos es esto de quién habla, quién dice, o sea, entender quién nos está diciendo esas categorías y esas dicotomías y luego nuestra práctica en dónde la estamos enfocando, ¿no? hacia dónde y además nos estamos viendo a nosotros o estamos viendo a los otros porque ese es un problema histórico, ¿no? Y así de lejos, ¿no? Esta explicación de los otros para categorizarlos y sobre todo para dominarlos. Entonces, si las discusiones se dan en torno a los otros y que los otros deben de sembrar y los otros deben de recuperar y los otros, pues no es el camino y Franz Fanon ya ha criticado mucho esa parte de los intelectuales, por ejemplo, ¿no? De toda la intelectualidad que pues más bien reivindica el origen, ¿no? El retorno al origen y las costumbres y todo, cuando en realidad en los pueblos la gente sigue viviendo y con todo y la coronel, la gente siguió reproduciendo su cultura, no necesitó discursos de defensa de la cultura. Entonces, ojo, ahí hay un aspecto muy importante que yo creo que pinta una raya así de podernos para un lado equivocado y para otro de construcción. Porque si no nos quedamos en ver que los otros se hagan, pero no todos en este capitalismo como lo han descrito desde los módulos con Gabriel y lo seguirán viendo, nos toca a todos y a todas. Es decir, todas estamos oprimidas de una u otra manera y tenemos que reflexionar sobre nuestras opresiones propias de quienes hablamos y vemos a los otros. Porque si no, pues ese lugar es muy fácil y muy cómodo que usan mucho los académicos, por ejemplo, ¿no? Hablando de la colonialidad, el saber, pues es esa, ¿no? pues hablamos, decimos, analizamos, ¿no? De ese hacer, mi hermano, pues analizan, describen y meten en conceptos que así explican la realidad y eso no es. Entonces, bueno, la colonialidad del saber tiene que pasar, bueno, esto es un método científico, mercantilización de la vida, hegemonía, control de la reproducción de conocimiento, corporaciones, ¿no? Es decir, un ejemplo clarísimo, ay, perdón, ya ven, la partidocracia encamino el partido, este. El control, ay, ya está, se me olvidó, pero bueno, ah, el claro ejemplo de esta colonización del saber y del poder es esta relación, ¿no? Como de la producción de conocimiento a favor de las farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? Es, o de la educación y así, ¿no? Y bueno, hay otro aspecto también fundamental porque podemos tener todo esto bien clarito, analizado, lo podemos súper explicar, ¿verdad? Pero, creo que el miedo, la apatía y la comodidad, ¿no? La seguridad que nos ha dado este sistema, muchos nos, también nos está dejando inmóviles y sin posibilidades, cosa que también tenemos que, cómo enfrentar, combatir o darnos la vuelta hacia eso, o sea, tenemos que buscar lugares de construcción, de esperanza, de horizonte, ¿no? Como dicen, pues los autores que vamos a estar trabajando. Entonces, eso, más allá de que sepamos que la minera va a destruir vidas y que me estoy tomando un agua contaminada de, no sé, de así, de los agrotóxicos que siembran, pero si no superamos esto del miedo, de la apatía, del conformismo, de decir, bueno, pues si hago esto, esto, pues qué voy a ganar, no voy a cambiar el mundo, ¿no? Pues como dijeron a la vez pasada, ¿no? O sea, obvio que no va a haber una y se acabó el capitalismo y ahora nace el mundo. Hay que irlo construyendo, pero es posible, claro que es posible irlo construyendo, pero es práctica, no es mental, nada más, pero sí empieza por la mente y por el pensamiento. Eso también es verdad, ¿no? De hecho, aquí recuerdo y bueno, quise buscarlo porque me gustó mucho el comentario de la compañera Wendy que aquí está, creo, así está, en la sesión pasada. Eso es, eso es como ese comentario que hizo, ese ejemplo que dio de su vecina que, y aquí que está me va a corregir si algo me faltó, si lo entendí bien, pero que hace de su vecina cuando dice que no le afecta al capitalismo, algo así, que la leche que toma y que viene y así. Eso, eso es la, la, eh, la, el interés, ¿no? Como el, el analizar, ver nuestra realidad y qué chido que lo hayas compartido así porque es lo que estás, lo nada, es lo que estás viviendo, o sea, la gente no está hablando, no, afuera no es anticapitalista, afuera la gente está viviendo y como dicen algunos autores de este nuevo giro de colonial, ¿no? También, eh, la modernidad y todo esto ha construido categorías de, de ser, ¿no? O de, de vivir y, y por eso vemos que en los pueblos, claro, que la gente quiere el desarrollo, claro que la gente quiere carreteras, claro que quieren no sé qué, entonces, no es tan sencillo nada más como estarse debatiendo en ideas, es realmente cómo, para qué, a dónde vamos, estas son las, las cuestiones reales, ¿no? fundamentales para realmente lograr algo diferente y que transforme. entonces, bueno, ya, me quedó un poquito porque no quiero hacerlo muy largo y además, tengo, bueno, al final de un ejercicio, esto, bueno, es lo mismo que les comentaba, bueno, este es un aspecto, ¿no? que nosotros, desde nuestro espacio donde hacemos la vida, también hemos cuestionado mucho, hemos analizado mucho, ¿no? y hemos puesto en práctica formas que nos ayuden a, por eso, la canción del principio que luego en la grabación tendrán la oportunidad de escucharla, es, ¿y tú qué estás haciendo? porque hay algo que también hemos perdido con toda esta forma de ser que es histórica, ¿no? que hemos visto es la capacidad de valernos por nosotros mismos, de ser autosuficientes, ¿no? creativos, felices, es decir, todo, cuando hablamos de mercantilización de la vida, es todo, y más en las ciudades, ¿no? afortunadamente no todos, hay un mundo infinito fuera de estas categorías de pobreza, de ruralidad, de campesinado, de indígenas, afortunadamente, porque he tenido la fortuna de darme cuenta de todo ese mundo maravilloso que sigue la gente viviendo con sus vacas, sembrando su maíz, intercambian, sin, ¿no? como, sin sentirse pobres, por ejemplo, sin sentirse, ¿no? como, incluso sin decir que son indígenas, eso se construye desde el otro, que se están mirando de fuera, porque adentro de más serán mi hija, o serán, o no serán, no se nombran, ¿no? Eso es muy importante considerar aquí, porque no es caer en lo mismo en las categorías, y ver qué voy a hacer para, ah, bueno, en este diploma voy a analizar mi experiencia, si yo trabajo y reproducir, reproducir y describir, no, aquí es muy importante algo compañeras y compañeros, algo que, que bueno, ya al final es lo que vamos a ver de la forma de pensar que tenemos, ¿no? Tenemos un sistema de educación que nos ha dominado y nos ha hecho pensar de una manera, y la manera en que nos ha hecho pensar es no pensar, o sea, nos ha dado todo, las respuestas, ¿no? nos ha dicho cómo ser, qué hacer, qué es conocimiento y todo, entonces que nosotros copiamos, pegamos, ¿no? Que es lo que hace la escuela, por lo menos en México y en América Latina, por lo menos, entonces eso es lo que vamos a tratar de, pues, estar reflexionando y finalmente y solo a manera de, pues, aquí de, de, de aterrizaje, de aterrizaje a lo mejor forzoso para muchos, espero que no, que sigan por ahí, y es que afortunadamente y, y, y que en América Latina ha sido un país y será siendo un país de creación, de liberación, de, de propuestas, de, de, de muchas, ¿no? Entonces aquí voy a recuperar y vamos a estar trabajando con, con estas metodologías basadas en estos, este, autores y pensadores y practicantes de, de la, de, de la liberación, ¿no? De propuestas, es decir, a lo largo de, de todo esto que vimos con texto histórico, así como ha habido colonización, dominación, también ha habido resistencia, pero no la resistencia de ir a una marcha, no la resistencia de, de llamar movimiento social a una marcha, ¿no? ¿No? La resistencia de incluso de estar en, en los procesos de liberación con armas, ¿no? Como Franz Fanon, como Amílger Cabral, como El Che Guevara, que bueno, ahí también tienen su película, de su recorrido por América Latina, y bueno, Pablo Freire, que muchos seguro conocen, porque ha sido, bueno, un eje fundamental en todo el trabajo, sobre todo en las organizaciones, con sus, pues, que, sus propuestas, sus libros, Pedagogía del Oprimido, Alfabetización Crítica, en fin, ¿no? Y bueno, centrarme en este, porque nos compete, ¿no? un poco porque la educación popular, pues igual, no es para, pues no es para los otros, no es para los que no tuvieron acceso a la educación, o nada más, ¿por qué? Pues porque no se trata de acceso a la institución, se trata de forma de pensar, entonces, cuando hablamos de forma de pensar, que nos, que, y luego que eso nos marca cómo vamos a hacer, ¿no? y qué vamos a hacer, pues, ahí está un origen de los problemas, la educación, entonces, y esto lo relato un poco para, para que también los compañeros que estén, o que estén ahora, los compañeros, entender, bajo estos principios, ¿a qué se refería, Freire? Digo, muchos ya sé que saben, pero por si acaso hay alguien que a lo mejor no lo conocen, pero la educación popular, bancaria, es esta, la que recibimos, ¿no? La que recibimos de la institución del Estado y la que nos da, nos llena como un bote de basura en la cabeza y nos hace, nos da conocimientos para repetir, para luego escribir, para no pensar, y en fin, ¿no? Y toda esta modalidad de la escuela institucionalizada que, bueno, también hay muchas críticas además de Freire. Entonces, diferente a la educación bancaria, pues, es la educación de la pregunta, de la construcción colectiva, de la enseñanza colectiva, de que nadie sabe todo, de que no hay jerarquías, ¿no? Y de una educación liberadora, ¿no? Que nos enseña a pensar, a leer la realidad, analizarla, en fin, muchos, muchos, mucho trabajo que de ahí, pues, yo sé que muchos, ha influido muchísimo en el trabajo comunitario. Entonces, pues, este es su primer libro y este es su último, Pedagogía de la Esperanza, ¿no? Que él insiste al final, como los tres autores que vamos a analizar y que les estoy presentando, en que el trabajo social que hacemos y en el trabajo de investigación que hacemos para hacer ese trabajo social, debe, debe de, debemos encontrar siempre la esperanza, ¿no? Y esto lo comparto porque sé que ustedes no solo son productores de sus producciones, la redundancia, sino que sus producciones al ser un medio, pues, es que tratan a nivel comunitario, ¿no? De plasmar, de comentar, de analizar, de proponer, ¿no? Pues, cuestiones que tienen que ver con las realidades sociales. Entonces, ahí es donde también está nuestra análisis, nuestra reflexión de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Si, si es coherente como lo pensamos en la idea, ¿no? Y si es coherente como esperamos, ¿no? para que, que, que ayude, que sea útil, que transforme, que libere, ¿no? Que cambie, y eso, eso es la parte que vamos a estar haciendo. Bueno, y en este tema de la educación bancaria y voy a aprovechar de una vez, aquí es el, el asunto de entender que, bueno, ahorita me desplayé, este, hablando porque a lo mejor me distraía, pero ya voy a acabar, es la participación. Este, este trabajo que iniciamos, que tenemos la oportunidad, pues verlo así como oportunidad y, y que no lo vea así, pues que hable ahora o calle para siempre, pero que sí, en este, en este mismo marco, ¿no? de esa decolonialidad, de ese análisis, de esa participación, sepamos que, pues que estamos construyendo en colectivo, ¿no? Que no es yo que voy a dar el taller y voy a decir que se va a hacer, sino que vamos a construirlo porque todas sus aportaciones van a construir algo diferente, algo nuevo, que incluso necesiten la política pública en comunicación o el trabajo en comunicación o el trabajo en muchos temas que ustedes abordan, porque creo que muchos, en muchos ámbitos, este, ahorita a nivel general, ¿no? Estamos reproduciendo como, como incluso al trabajar temas de pobreza, temas de enfermedades, estamos reproduciendo un sistema porque estamos trabajando en función de sus conceptos, de sus juicios, de sus análisis y que a veces son contrasentidos, ¿no? O son opresores en muchos sentidos también. Entonces, bueno, pues con estas teorías, ¿no? Bueno, y estas propuestas prácticas de la educación popular y de la investigación acción participativa de este colombiano, ¿no? Que fue colombiano, Pablo Freire, pues era brasileño. Vamos a estar trabajando temas de, pues de la investigación. Por ejemplo, compartirles aquí que Borda, que pues ha acuñado este concepto o esta práctica, más bien de la investigación acción participativa y AP, que por cierto, ya muchas universidades desde hace muchos años ya la adoptan como metodología sin entenderla, sin practicarla, pero creen que lo participativo es que seas más participativo con la gente en donde vas a sacar información. Eso tampoco es, ¿no? O sea, hay mucha deformación como ustedes sabrán, porque sé que muchos tienen, muchos conocimientos e historia en este proceso, pero ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace este capitalismo a través de sus ejecutores de la modernidad y del Estado? Apropiarse de esos conceptos que van saliendo desde los pueblos, desde las propuestas colectivas, populares, y no ha pasado la excepción con estos conceptos, ¿no? De educación popular, que pues no es que solo las emociones van a salir ahí y nos vamos a juntar y nos vamos a agarrar las manos, no, ¿no? Es la práctica y la forma de hacer la práctica y la forma de vernos, ¿no? Y algo que propone Falsborda, que es lo que, pues seguro si muchos han trabajado esto, pues qué bueno, porque entonces, guau, pues vamos a a poder construir más allá de lo y en colectivo, ¿no? Más allá de lo que hay en su teoría, por ejemplo, ¿no? Porque en Cajón, en cada bar, en cada momento, pues hay un montón de historia y sujetos, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita adelante con Semelman. Recuperar aquí que lo que hace Orlando Falsborda en este marco de la colonialidad del saber es justamente proponer o romper con el paradigma moderno occidental de hacer investigación, es decir, de ver la realidad como objeto y como hipótesis y como cosas a comprobar, ¿no? Entonces, con una posición más activa y transformadora, pues de lo que se está viendo, ¿no? Estos autores lo que han visto es la realidad social. Los videos que van a ver como en la isla de las flores tienen plasmado un poco de todas estas realidades, los 70s, de los 80s, en los que estos autores y educadores e investigadores populares, pues se adentran y analizan y están mirando, ¿no? De frente, que por eso hacen, ¿no? Como estas interrogantes ellos mismos. Y sentí pensante, bueno, es un concepto que por cierto retoman los ahora pensadores de la economía, aunque no le dieron crédito hablando Falsborda. Hay un libro incluso así que un autor de ahora muy llamado ahí y sentí pensante, se yo sentí pensar con Latina Perú jamás hijo que es de Orlando Falsborda. es muy importante esto, tener este conocimiento para poder aplicarlo, para poderlo utilizar, practicar, porque no todo tiene que estar en la forma, siento que también una problemática de estos nuevos pensadores del giro de economía, que además son muchos, desde las universidades y gringas y académicas, ya déjate lo gring, sino académico, pues es que analizan bien bonito y vuelven a reanalizar y lo mismo dicen pero ahora más bonito y a lo mejor ayudan a esquematizar, pero yo no he encontrado si alguien tiene pues que me diga, que me comparta, pero yo los he leído un poco y no he encontrado que partan de la práctica, ¿no? Realmente la práctica en realidad está fuera de lo académico, ¿no? Entonces, pues a lo mejor más bien no, pero mucho de lo de colonial y muchos conceptos pues vienen de eso que van a estar viendo, entonces pues tener este análisis crítico, ¿no? Esta visión crítica, ¿no? Es que se van a ser como, es la idea de seguirnos siendo responsables de nuestro proceso, de nuestro propio proceso de aprendizaje y esa es otra otra cosa que les quiero resaltar, ¿no? Comentar que es colectivo, ¿no? Tenemos como una responsabilidad y un compromiso colectivo donde si lo toman pues es es pues a partir de la cooperación y de la construcción colectiva de esta experiencia, ¿no? Que les pueda ayudar a quienes, pues a todos en nuestra práctica, ¿no? A todos y cada uno de ustedes y también como colectivo, incluso como región porque habemos de otros países, ¿no? Y otras formas. Entonces, bueno, eso. Bueno, Yugo Semmelman que, bueno, también un pensador, metodólogo, epistemólogo que ha aportado mucho a la metodología, sobre todo, de esta, cómo mirar la realidad social, cómo mirarla como presente, como potencializadora, como, ¿no? Como algo que está en construcción, que estamos, que somos construyentes, ¿no? Que es algo muy importante que resalto de él y que me ha gustado de esta forma, ¿no? Incluso dice, bueno, en el tema que estamos, ¿no? De pensar, los pensamientos tienen que elevarse hasta la esperanza. Y eso es un poco la actividad que tienen con los videos, ¿no? No solo es que me vayan a describir nada más toda la miseria y producto del capitalismo, sino qué posibilidades de vida tendría cada personaje, por ejemplo, ¿no? Porque necesitamos pensar desde ese lugar ahora ya. No desde este tan, ¿no? Que aunque estemos haciendo algo por los derechos humanos, es demasiado apabullante, deprimente, no transforma nada, por ejemplo, porque ya veremos más adelante esos temas. Pero bueno, esto, ¿no? Estos son los actores que vamos a estar viendo y revisando. Y este, claro, ya voy a acabar y ya vamos a, y ya los voy a escuchar. estamos acabando, sí, porque no quiero llevarme mucho, de hecho, que bueno, ya tengo la hora, que era, bueno, mi máximo, ya me pasé. Miren, la sistematización de experiencias es el ejercicio que vamos a hacer. No, aquí, bueno, es eso un poco, pero lo vamos a estar viendo en las siguientes sesiones porque va a ser realmente lo que vamos a ocuparnos, ¿no? de que la propuesta es aquí, bueno, con todo este marco que les estoy explicando, contando, compartiendo, lo que vamos a hacer las siguientes sesiones a lo largo de este taller de análisis de las prácticas es un ejercicio, no es un asistema porque eso lleva mucho tiempo, lleva otros recursos, lleva otras formas, pero sí vamos a aprovechar el espacio para que cada uno también aproveche, ¿no? en ese sentido porque aquí no es de que voy a decir yo oye esto, sino ustedes tendrán que venir aquí como taller del laboratorio a traer sus historias, traer su práctica, analizarla y al final la vamos a compartir en un ejercicio de práctica de comunicación, no estatona, pero luego a lo mejor me ayuda a cómo llamarle, porque luego es, dependiendo de lo que estén haciendo, de o sin radio o como lo quieran plasmar, o una dance o un musical arte, o sea, un medio de expresión que al final ten cuenta de lo que analizaron, reflexionaron, enriquecieron y compartieron, y compartir lo que es parte del conocimiento colectivo, ¿no? Y bueno, esto, con estos elementos, bueno, pues ya, la última y los voy a escuchar un ratito porque para no alargarnos a todos, pero esto es en general, ¿no? mi propuesta y nuestra propuesta que trabajamos desde el espacio en el que, pues eso, hago la vida, vivo, es pensar, bueno, pensar, La importancia de pensar y que este taller es esa oportunidad de pensar, pensarnos, narrarnos, ¿no? desde nosotras y nosotros mismos y nuestra práctica en comunicación, nuestra práctica comunitaria, ¿no? La comunidad, ¿no? Como forma real de vida, de sostenimiento de la vida y de reproducción de la vida, vida, es construir la comunidad a partir de prácticas y de principios, ¿no? No, nada más es a partir de la cooperación, no, se necesitan prácticas, ¿no? Sembrar y prácticas, prácticas, materiales, no ideas, ¿no? Así se necesita la práctica, la acción y sobre todo el amor, ¿no? Que es algo que también hay que reivindicar con mayor fuerza y más en estos tiempos el amor, el amor como forma también de vida, de crear, de compartir. Y, bueno, eso. Entonces, ahora, si tienen preguntas, respuestas a esta pregunta más bien y quien quiera compartir, o alguna duda, pregunta, comentario sobre lo que expuse y después puedan compartir un poco esto que les dejo de pregunta. Hola, pues, gracias, Elena. Oye, bueno, no sé, me gustaría escuchar de las compañeras y compañeros que están aquí ahora, si tiene alguien alguna experiencia que quisiera compartir brevemente sobre esto que nos estaba diciendo Elena, Por ejemplo, de la educación popular, estoy segura que muchos de ustedes ya han de ver trabajado con ello. No sé si alguien quisiera, por ejemplo, compartir en ese sentido qué experiencia han tenido, ¿no? o si, como dice Elena, alguien tiene alguna duda o aportación respecto a lo que nos está presentando, qué es lo que vamos a trabajar durante todo el, todo este, este tiempo, ¿no? De que acabe el seminario. Entonces, pues, bueno, a ver, no sé quién quiera compartirnos, quién haya trabajado con estas metodologías antes, cómo le ha ido. Aquí podemos ver quién levanta la mano. Sí, no. O también, como no han hecho el ejercicio, es la oportunidad también de que puedan compartir, ¿no? Mejor, también, porque eso todos lo podemos hacer y ya sí, no es porque, así. Es, ¿qué entienden por comunicación comunitaria, ¿no? ¿Qué es su práctica? O sea, desde su práctica compartir ahora qué es algo que está ahí en el foro y pero que me encantaría que ya tenemos un poquito de tiempo, pues, quien pueda y nos haga el favor de compartir qué es la comunicación comunitaria. Son dos conceptos con los que tenemos que partir predecibles porque si no, ¿de qué vamos? ¿Hacia dónde o cómo vamos a estar trabajando en nuestra práctica, ¿no? Entonces, si alguien no quiere hablar, bueno, no tiene práctica en la educación popular, pero sí puede compartir qué es la comunicación comunitaria para ella o para él. Hola, no he levantado la mano, pero saludos desde Honduras. Pues, desde la experiencia de Honduras que ha puesto a temblar al actual régimen, ¿no? Porque en el país a partir del golpe de estado del año 2009 ya se habían hecho un solo nudo estas élites políticas, económicas y religiosas, ¿no? Para mantener un cerco mediático, pero es aquí donde los medios comunitarios, la comunicación alternativa popular y comunitaria ha jugado un rol bastante importante, ¿no? Para, este, romper todo ese cerco mediático que se ha impuesto, que se impuso, perdón, desde el golpe de estado del 2009. Los medios comunitarios han jugado un rol importante en desmentir muchas campañas de desprestigio, de persecución, de criminalización que se han montado desde los medios tradicionales que son de gran cobertura, ¿no? Esto, centrándonos solo en el tema de comunicación a través de los medios, ¿no? Porque el término comunicación es bastante amplio, se puede hacer a través de distintas formas, pero en resumen yo lo que quería decir era esto, que comunicación comunitaria desde la experiencia hondureña es eso, es llevar la voz a las comunidades, es alzar la voz desde las comunidades para hacerse sentir con todo lo que pasa dentro de nuestros territorios. Gracias, gracias, gracias. Hola, buenas tardes, Yulú, Liliana y compañeras y compañeros que nos acompañan, ¿qué creen que no encuentro la manita? No sé dónde está. No te preocupes, así está mejor también, no necesariamente tienen que detener la manita, pero así tomen la palabra, aunque a veces el sonido se tarda, pero está bien también. Muchas gracias, Liliana, todo un trabajo de investigación el que tú nos has compartido y muy completo, me gustó mucho. bueno, nosotros estamos trabajando actualmente con la pedagogía popular, estamos tratando de cambiar nuestra forma de pensamiento, ¿no? Entonces, nos ha pasado compartiendo la experiencia que estábamos trabajando con grupos y construíamos nuestra carta descriptiva, llevábamos al lugar de los hechos, llevábamos la carta y se sentaban de un lado los estudiantes, digamos, y del otro los ponentes y había como una parte, es como una incomunicación entre una parte y la otra, ¿no? en el tema, en los intereses, en cosas, en muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora lo que hemos estado haciendo con unos resultados, bueno, para mí, asombrosos, yo mucho tiempo he dado, he sido educador tradicional, asombroso porque de pronto al preguntarle a la otra parte los intereses y preguntarle qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, acompañarlo en las herramientas, resulta que al integrarse se vuelve totalmente diferente, es una riqueza. Ah, se me acabó la pila. ¿Qué querrá decir con que se le acabó la pila? ¿Que se fue? Creo que sí, porque ya se puso estático y se le congeló la imagen, yo creo que sí, sí. Ah, porque se me fue la pila, entonces yo creo que se le desconectó todo, ¿no? Creo que se fue, pero quiero seguir con su idea, no le meto la manito bueno. No, así fue bien. Ah, pues, creo que, bueno, me gustó lo que iba contándonos, Luis, porque es esa riqueza de lo que se puede encontrar en el conocimiento y en lo que comparten las comunidades, desde la comunicación comunitaria, pues, en mi experiencia desde Lucierna, siempre que se va a una comunidad, se tiene la tentación de llevar respuestas o llevar experiencias, soluciones, porque uno tiene unas ideas muy diferentes de la vida, de cómo funciona todo, y por ejemplo, en el mismo tema de, no sé, de violencia de género a una comunidad, ¿no? Las mujeres que están organizadas son las que te dicen, ¿no? Nosotras nos acompañamos de esta forma, nosotras, qué sé yo, a la hora de tener un caso de violencia, agarramos a las mujeres, las acompañamos, sacamos a sus hijas, tenemos un hogar seguro, un espacio seguro, y son todas estas formas de interacción en la comunidad las que se comparten con otras comunidades, porque, por lo menos lo que yo he visto y lo que siento es que la comunicación comunitaria es compartir, sí las experiencias, pero también las soluciones que te da la comunidad, porque la gente ya tiene hecha su metodología con cada problema que se les puede presentar y a lo mejor lo comparte con otra comunidad que no pensaba igual y así se van enriqueciendo los conocimientos y todos los saberes, entonces es esa tomar un momento a la distancia y decir, no, voy a escuchar qué es lo que tienen que decir, lo que tienen que compartir y ahí es donde más se aprende todavía, entonces esa ha sido mi experiencia de aprender un montón, de ser más humilde y de conocer lo que habla y lo que siente la gente en las comunidades. gracias Wendy, eso es súper importante y qué bueno que tengas y como parte de tu experiencia de trabajo en lo que hacen desde Luciérnaga, pues te ha dado esa sensibilidad, pero finalmente lo que mencionas es uno de los temas y problemas creo que más graves en la forma en que se manifiesta todo este proceso que vivimos en esta colonialidad del ser y del saber, porque como los problemas se enuncian, como dices, eso decía, por ejemplo, Pablo Freire, cambiar la educación de la respuesta por la de la pregunta, porque efectivamente las colectividades, las comunidades, los grupos, las personas en sí tenemos la capacidad y tenemos en nuestro momento de saber definir y decir qué es lo que queremos, porque por eso también encontramos que una serie de políticas dirigidas hacia las comunidades, hacia los pueblos desde el Estado, desde las ONGs, pues no, o sea, están, pasan, pero no transforman, también esa es una cosa que hay que analizar desde nuestras prácticas, porque, insisto, esta parte de la vida del capital que a todos nos lleva y que se llama mercantilización de la vida, pues muchas veces nos hace como que voltearnos por otro lado, cerrar el ojo, hacer como que, bueno, mi tema sobre tal, aunque la gente no me escuchó, la gente no, estaba en otro lado, o les llevo los pollos porque creo que necesitan que tengan proyectos productivos, pero se les murieron porque son de granja y porque la gente además no quería, en fin, me parece muy acertado y qué bueno que lo pones y ojalá que para que no solo sea una experiencia, sino que logremos que esta forma de trabajar desde con las comunidades, con las colectividades y siendo incluso parte, si podemos, pues sea la regla, ¿no? Y no sea la excepción, no se quede como a la intuición, sino que sea como parte, ¿por qué? Porque realmente, no es por, porque así deba ser, es porque realmente esa forma tiene mayores resultados y realmente logramos transformar, ¿no? Cuando la gente te dice, no, no queremos esto, esto, queremos esto y lo hacen, no se organizan, pues lo logran, ¿no? Muchas gracias, Juens. ¿Alguien más quiere? Creo que ya regresó Luis. ¿Ya se fue? ¿Otra vez? Que ahí tiene la mano, quizás, si quieres terminar de contarnos. Luis, ¿tienes el micrófono apagado? Ay, perdón, es que estoy en el celular, se me acabó la pila. Ya, ya te escuchamos. Sí, lo que quería comentar es que toda esta educación tradicional de la que hemos formado parte y que a mí me ha tocado impartir como profesor, pues es una, reproduce todo una concepción colonial, ¿no? Entonces, en ella tenemos un Estado, tenemos una autoridad que habla y la gente que escucha del otro lado y pues bueno, con temas que no se proponen desde la comunidad y que precisamente por eso están, no, ni siquiera hay un aprendizaje significativo de ellos, pues porque no pertenecen a los intereses y a las necesidades de la gente que está recibiendo, ¿no? de alguna manera, entonces, esta forma que ahora hemos estado echando a andar con muchas dificultades porque nosotros estamos bien colonializados, entonces, nos cuesta mucho trabajo primero hacerlo, entenderlo, hacerlo, practicarlo, es complicado, nos enfrentamos a nosotros mismos y a nosotras mismas como educadores coloniales, este, pero una vez haciéndolo, los resultados, no los resultados, sino, lo que pasa es muy transformador, ¿no? porque el que está recibiendo el estudiante, digamos, el que está recibiendo un taller, el que está recibiendo algo, empieza a expresarse, le cuesta trabajo porque siempre está la mirada ahí de la autoridad, de esta, sí, de quien le va a dar algo, ¿no? Entonces, pero cuando lo va rompiendo va estableciendo una comunicación distinta, ¿no? y creo que una parte muy importante de la, de esta, de colonización, tiene que ver con la educación, justo con la educación que hemos, de la que hemos sido parte, que practicamos todos los días en la familia, en la escuela, en la calle y creo que allí está justo una, una vía para transformar la vía, de lo que habla Freire, precisamente la vía de la transformación tiene que ver con el análisis de la práctica, la profundización de esa práctica colonial que tenemos y luego una, una vía de transformación y creo que es justo el camino, esta, esta educación que nos propone Freire, ¿no? con la educación popular, me parece que es una vía importante que, que hay que, que hay que, este, practicar, esa era mi participación, muchas gracias Ileana, este, a mí me gustó mucho toda la presentación y, pues, estoy, ahora sí, que ávido de todo lo, lo que podamos practicar aquí, ¿no? Gracias Luis, pues, qué bueno saber que tenemos un profesor tradicional porque nos vas a ayudar a que no nada más yo esté diciendo y criticando a, si no, bueno, que alguien con experiencia y, y, cuestionador de, pues sí, ¿no? Es que es eso, ¿no? Y lo vemos con los médicos, con los, con los maestros, ¿no? O sea, finalmente hay una transformación bien, también dentro de esa misma visión, a lo mejor, colonialista, como dices, no eran lo, lo mismo los maestros hace 30 años que ahora, por ejemplo, ¿no? De hecho, yo lo veo conmigo misma y con mi hija, ¿no? Mis maestros de mi pueblo, bueno, sabía y sembraban, ¿no? Tenían sus animales, tocaban el violín, mis tíos, o sea, y ahora, bueno, o sea, no, no están ni siquiera viendo en qué árbol van a, a trabajar, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Pues porque ni a ellos les interesa, yo creo que lo que enseñan, porque yo veo los libros de mi hija y pues qué flojera, ¿no? Pero bueno, es muy importante porque es como dices, justamente este es uno de los pilares centrales, la colonialidad del saber y la institución educativa es uno de los aparatos de colonización de ese tipo, ¿no? Además de otros, la familia, incluso la religión, que nos ha dicho cómo pensar. Entonces, pues qué bueno saber que hay un maestro. Gracias, gracias por compartir. Pues alguien, si quiere, también compartir que es la comunicación comunitaria como lo sienta, no tiene que pensar algún concepto, estamos trabajando desde nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro ser y dejar, tratar, es algo que tenemos, creo que han quilosado muchos, a lo mejor nosotras y nosotros por nuestro trabajo somos más sensibles todavía, pero sí es algo que tenemos que estar como ahí intentando motivar, ¿no? luchar contra esa a lo mejor apatía o pero no crean eso, o miedo, ¿no? No crean que es como que deben de, acá estamos construyendo un concepto y compartir, a partir de compartir. Entonces, si alguien más tiene, tiene, o quiere más bien, porque todos lo saben, porque todos hacen esa práctica, quiere compartir que es la comunicación comunitaria, hola, hola, ¿me escuché? Ya, ya te escuchamos. Sí. Ya no. Este, ya, ahora sí, ya quitaste el silenciador. Mi señal está un poco, un poco chafa, por ahí hace un poco de eco, entonces voy a tratar de ser breve, ¿no? Así como para compartir, que no nos quedemos en silencio. Desde donde estamos nosotros, en el colectivo en el que participo, vemos, sentimos, construimos la comunicación comunitaria como un ejercicio de participación. La comunicación se da cuando hay más actores que, con quienes interactúas, con quien tu narrativa se nutre, ¿no? Cuando hacemos un podcast, o cuando hacemos una cápsula, o cuando hacemos un video, ¿no? Si no hay participación, si no se refleja el interés de la gente con la que interactuamos, como que no se da, no se da la comunicación comunitaria. Su nombre es muy elocuente, ¿no? Cuando decimos comunicación comunitaria, sí, cuando hay una interacción entre actores, donde el discurso, la narrativa se nutre de este diálogo, ¿no? Entre diferentes actores que hay, actoras, que hay en la comunidad. O sea, es el comunicado dándole la palabra, interactuando con la comunidad, ¿no? para resolver sus problemas, sus necesidades de comunicación misma, ¿no? Pues nada, y los ejemplos sobrarían, ¿no? Eso es más bien como los podemos imaginar, de la vida cotidiana, del acto cotidiano de comunicar, ¿no? A través de los noticieros, a través del micrófono y los diferentes espacios y perfiles de la programación radiofónica, ¿no? Pues eso, yo lo dejaría por ahí. Muchas gracias. Gracias Rafa, creo que Miss, me habías levantado la manita. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, bueno, gracias Ileana por la presentación, sí, yo también, a pesar de que yo un poquito o bastante tarde volví, pues como que esta forma en la que lo explicaste justo me llevó a pensar ahorita en la pregunta y a vivirlo como desde, a verlo más bien como desde mi propia experiencia tal cual, ¿no? Como este recorrido de hace pues casi como 15 años de haber empezado un poco cercano a una comunicación distinta a la que enseñan en las escuelas, ¿no? Distinta a todo eso que tenía que ver con ser partícipe de una radio comunitaria que iniciaba además en un contexto de 2006 como fue en Oaxaca y bueno, justo también en un conflicto interno aquí en mi comunidad en Sachila. Entonces, pues esta, más allá de, bueno, de que si era el momento de que surgiera así la radio, posterior a esta cuestión de 2006 cuando comenzó a bajar este asunto, pues digamos que esta radio estaba hecha por muchas personas, ¿no? por una colectividad, por una comunidad que así decías hace rato también la cuestión de esta importancia de hacerlo comunitario para cambiar muchas de las cosas, ¿no? Entonces, así se hacía en ese momento esa radio. Por otro lado, también me ha tocado, pues después de haber tenido un tiempo de participación en hacer producciones de radio, pues en la escuela cuando entré a Comunicación justo por eso, porque quería de alguna forma profesionalizar lo que ocurría en lo que ya hacía de por sí, pues me encontré también con ese tipo de educación que mencionabas, ¿no? Como esto debe ser así, la comunicación es esto, se hace de esta manera, se hace de esta forma, no en todos los sentidos ni en todas las materias, ya sabemos que al final las personas y los profesores, profesoras que están ahí, pues tienen sus formas también de enseñanza, pero sí en gran parte era es que esto es la comunicación y nada tenía que ver con las realidades, justo como tú lo decías, ¿no? En cuestiones que tienen que ver con qué pasa en las comunidades, en los pueblos, cómo se mide el tiempo, cuestiones muy distintas, ¿no? Que no tienen que ver. Y por otro lado, también ahora, bueno, después de todo esto que ha pasado en el tiempo, ahorita, bueno, yo soy un hombre trans, entonces, cuando encontré la información de qué era ser una persona trans en el 2010, pues no había como mucha colectividad, como mucha comunidad, como que estuviéramos juntos, juntas, juntes, en esta construcción de, pues de vida de personas y de realidades, ¿no? Entonces, me ha tocado como ver un poco cómo ha ido esto un poco cambiando a través de muchas formas de comunicarnos entre nosotros que tiene que ver con ahora, con la forma en la que también estamos comunicando ahorita, que es la virtualidad, pero también con hablar ahora desde nosotras, desde nosotros, cuestión distinta a lo que mencionaba por ejemplo hace rato Luis, ¿no? Del estar el que habla y el que escucha y además porque el que habla tiene la verdad a pesar de quien a veces está escuchando es quien está viviendo la realidad. Entonces, creo que a partir también como de alzar la voz de hablar desde una propia comunidad de realidad o realidades, también es otra manera como de hacer este tipo de comunicación. Y por otro lado también decir que, por ejemplo, a mí me ha tocado en muchos casos estar con algunas de, quizá algunas de ustedes que están por aquí, como dar algunos talleres tratando de ver el asunto del género y de la sexualidad de una manera distinta como nos la enseñan en la escuela, en la educación tradicional en donde no existe una educación sexual, ¿no? Entonces, también por ahí creo que entra esta otra forma de hacer pues tanto una educación distinta como también pues una comunicación, ¿no? Que al final pues va a ser este, va a dar frutos vamos para una comunidad. Gracias. Gracias, Daniel. Pues súper lo que acabas de compartir, ¿no? Pues es justo esa relación que eso tenemos que empezar a hacer, ¿no? Como ese hilar otra vez la vida y no separada, ¿no? Y una de las características de esta crisis del método científico en todos los sentidos o de la forma en que ha venido haciéndose la investigación en todos los ámbitos es la fragmentación, ¿no? Las especializaciones y entonces pues nos llevan a caminos como te puedes estar ahí un rato que es la educación o otro camino pero esta relación es justo la importante, ¿no? Entender que es y que todo viene de la acción porque la educación es justo ese proceso de la educación oficial, ¿no? Como tal pero que en términos generales por educación significa pues esto, ¿no? Proceso de educación aprendizaje que mediado por la institución del Estado pues ha sido este conocimiento que es el que nos quieren decir que es el verdadero, que es el que es, que por eso vamos a la comunidad a decir que como son pobres pues tienen que tener así, vivir así, vivir así, ¿no? Aquí la cuestión no es debatir tanto las ideas de por qué sí, por qué no, sino entender el origen y más bien llegar a la deconstrucción primero y luego las propuestas, entonces pues muchas gracias por tu reflexión porque eso es lo importante, ¿no? Tu reflexión a partir de la experiencia, esa es, ¿no? Eso es lo que todos, todos los autores, por eso pues invito a los demás en los poquitos minutos que nos quedan y demás a compartir porque hemos perdido un poco también el valor, ¿no? Como a la importancia de compartirlo, de crearlo, de ver que, ¿no? Que a lo mejor algo que dijo Daniel ahora le va a servir al otro, a la otra o así, entonces es un proceso colectivo que tenemos que ir construyendo a partir también de entender otras formas justamente de relacionarnos y de entender el proceso colectivo y el proceso personal de aprendizaje y conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, si alguien más quiere compartir qué es comunicación comunitaria para... Bueno, en lo que alguien se decide y si no, ya para cerrar quería justo retomar lo que decía Rafa, muchas gracias Rafa por compartir. Pues es muy importante justo ver cómo todo vamos, ¿no? Como compartiendo y analizando y viendo qué les funciona a unos, ¿no? Y algo que retomo muy importante es esto que mencionas, ¿no? Y lo retomo justo para todos los que estamos aquí y haciendo parte de este espacio colectivo que además más allá de la virtualidad pues estamos, ¿no? Compartiendo y la idea es construir también algo, crear algo a partir de esto, ¿no? No solo pasar por ahí, escuchar información y ya me fui, ya me dieron mi papel si acaso o ya cumplí, no. Pues la idea es eso, ¿no? Recuperar como esa forma también de compartir porque todos aprendemos de todos y de también de creación, ¿no? Entonces, bueno, algo que decía muy importante Rafa es este diálogo, ¿no? No solo con los discursos, ¿no? No solo pues entre todos, ¿no? Como, sino también con la práctica, ¿no? Con la práctica de los demás, con la nuestra propia y estar en ese permanente diálogo justamente porque estamos creando un proceso comunicativo y bueno, tú ahora no puedes hablar pero a lo mejor nos podría ayudar un poco a esta parte de entender en sí, ¿no? El proceso comunicativo y además si lo volvemos colectivo pues bueno, toma mayor importancia y además poder, ¿no? Es algo que también rescatamos o vamos a recuperar. Estas metodologías no son, o sea, no son nada más como la alternativa, no son, son realmente la forma liberadora, ¿no? Algo que ha pasado y bueno, aprovecho que nadie quiere, bueno, por favor, levanten la mano para que no me explaye hablando. algo que ha pasado es la despolitización de la práctica liberadora, de la investigación, de la educación, de estas formas en el tema de la colonialidad del saber es que se han despolitizado totalmente, ¿no? entonces por eso encontramos que en la universidad se hablan de IAP, de investigación y acción participativa, pero pues, ¿qué hicieron? Pues solo que pues los estudiantes vayan un poco más, pero no hay de fondo ningún cambio, no hay una metodología, no hay un aporte de la universidad, ¿no? Decía Hugo Sermelman que imagínense el dato que dio y ya se murió en el 2013 antes de morir, dijo, desde el 1950 las ciencias sociales no han producido nada que sea realmente transformado para la sociedad, ¿no? Entonces imagínense, estamos repitiendo, repitiendo, diciendo de forma, ¿no? Entonces sí es muy importante sobre todo para las jóvenes y los jóvenes que son ahora mi mayor interés porque son jóvenes que justo están, es más, los jóvenes ahora me dicen ya el Estado, ¿no? el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues que pues herramientas de formas de vida, ¿no? de autosuficiencia, de no dependencia y una forma diferente a la que yo misma viví pero que tenemos que hacer ese cambio, ¿no? importante y los jóvenes que están abiertos además pues mayor razón, ¿no? a saber que el futuro no es no es estudiar, reproducir, morir, ¿no? como nos están enseñando y nos quieren pensar todo el tiempo el futuro se crea en el presente como dice Pablo Freire, ¿no? el futuro lo creamos aquí y ahora y si no, no hay futuro, ¿no? entonces, bueno, pues eso, invitarlos a revisar los materiales que hay aquí, bueno, al principio estaba mi correo y si no creo que está en la plataforma también para cualquier duda, comentario, pero por ese eje vamos a ir, por eso es muy importante quienes conozcamos, conozcan de estas metodologías, compartan y sobre todo pues que participemos, insisto, ¿no? Todas estas, además estamos en un momento de crisis completo, ¿no? Es un momento por tanto de cambio, de transformación y ojalá que todos volteemos a ver a la vida, a la creación, ¿no? Todo se está cayendo, pero también es un momento de, como decían, también de recuperar, pero también de recrear y crear, recuperar los conocimientos que ya tenemos y que les digo como al principio no solo son de las, de ver al otro de la comunidad originaria que tiene sus conocimientos para que los siga reproduciendo, no, todos, nos compete a todos, este tema de la opresión nos compete a todos y debemos empezar por nosotras y nosotros mismos, desde nuestro género, desde nuestro lugar de trabajo, desde lo que hacemos, desde lo que queremos ser, ¿no? Por eso al final termino o empiezo diciendo todos tenemos, todos llevamos en el corazón un mundo nuevo, de hecho lo dijeron en los años 30 las mujeres libres de la revolución allá en España, entonces es algo que siempre ha existido también, las posibilidades de vida, ¿no? Para que no nos quedemos como en esa parte que no me gusta, ¿no? Y que llevo mucho tiempo tratando de salir de ahí aunque parezca yo un poco así radical o algo así, pero no seguir reproduciendo ni siquiera el tema de la pobreza ni de lo indígena ni de lo rural ni de... sino justo de vernos a nosotros con nuestra práctica y con quién hacemos nuestra práctica, exactamente, ¿no? Porque ese es el tema aquí que no solo somos, estamos haciendo una práctica que tiene que ver con colectividades y con comunidades, entonces cómo realmente estamos llevando a la práctica ese trabajo que hacemos, hacia dónde queremos y cómo lo queremos. Esas son las cosas que vamos a estar trabajando pues de aquí en adelante, poco a poco. Entonces, bueno, si alguien más quiere, este... bueno, para ya no quitarles más su tiempo ni estarles obligando a hablar, este... pues ojalá que lo puedan compartir en el foro, es muy importante porque es va a ser... es nuestra... es nuestro punto de partida, o sea, si no lo compartimos, pues entonces quiere decir que van a estar de oyentes y a lo mejor si no lo hacen saber, pues... porque si no compartimos lo que pensamos para construir algo o para saber de dónde partimos, pues entonces vamos a estar, ¿no? Que es un poco lo que nos va a apuntar mucho Semelman, Estamos... necesitamos volver a recuperar el sujeto, ¿no? En la historia y la historia en el sujeto, es decir, nosotros como sujetos y como producentes del futuro desde el presente, entonces si no, pues no podemos esperar cambios, ¿no? Vamos a seguir viendo y vamos a pasar, morir y viendo lo mismo, pero... pero aunque es algo, algo seguro podemos construir en este tiempo porque son seis meses de nuestra vida, unas horas aquí que vamos a estar compartiendo, entonces lo más chido va a ser que podamos construir algo, algo para nosotros mismos, algo que no es... acá la panacea va a ser algo que nos dé y aporte, aunque sea una herramienta más a nuestra práctica o a nuestro trabajo de red que han hecho ustedes desde que están participando en este seminario, pero eso nos toca a todos construir, ¿no? Alguien va a venir y nos lo va a decir, ¿no? Entonces, bueno, pues si no hay alguien más que quiera compartir y que es la comunicación comentaria o algún comentario o duda sobre, en general, sobre el seminario también, este, pueden ahora, este, también si tienen dudas sobre cómo funciona, sobre cosas técnicas, también pueden aquí preguntarlo, por favor. Yo sigo sin encontrar la manita. Que no importa la manita. La palabra, toma la palabra. Ok, tomo la palabra. Sí, esa manita me estorba realmente, no sé ni dónde está. Pues, pues, justo los autores que estás nombrando, ¿no? Y yo creo que parte de este ejercicio de analizar la colonización y luego cómo hacer esta decolonización de nuestro ser, de nuestra práctica, ¿no? Tiene que ver con eso, de analizar nuestra propia práctica, como decía Freire, qué es lo que hacemos todos los días, cómo lo hacemos, incluso cómo tomamos parte en este seminario, efectivamente, si de una forma tradicional, yo la conozco muy bien, entonces el maestro habla y el alumno escucha, es un libro en blanco, aprende o modifica su conducta como quiera, ¿no? Pero es mucho más profundo cuando parte de nuestra práctica y entonces cuando podemos tratar de interiorizar cuáles son nuestras prácticas y qué justo qué hace con nosotros esas prácticas y profundizar en de dónde salir que es justo este esfuerzo del seminario de de poder profundizar por qué actuamos así, por por qué no, por qué nos nos alineamos y alienamos en en esto, en esta colonización y qué nos gustaría también, ¿no? O sea, cómo vamos a cómo vamos a romper el cerco, cómo vamos a transformar esa forma hacia donde nosotros queremos, hacia donde nos conviene, hacia donde nuestro sentipensar nos lleva, ¿no? Todo, todo esto que tú nos has estado compartiendo, llevarlo a la práctica, ¿no? Y y justo entonces sigo escuchándome, sí, otro que se me va a acabar en la pila, justo entonces este, transformemos el, el, la forma como nos vamos a comunicar en este espacio, ¿no? quitémonos la palabra, o sea, arrebatémonos la palabra, o sea, volvamos este momento, un momento de discusión, de encuentro, de compartición, ¿no? Y transformemos nuestras, nuestras realidades, ¿no? Yo, yo este, compartiría eso un poco haciéndome eco de lo que tú estás diciendo. Gracias, Luis. Y de construcción la aumentaría, ¿no? De todo eso y de construcción, es de construir algo, ¿no? Y claro, eso lleva a una chamba que es como cuando queremos todos una casa, pero a la hora de ponerte a construir, oh, muchos tiran la toalla porque es un esfuerzo, es un paso a paso, es un, es un tiempo largo, es recursos, es material, en fin, ¿no? O sea, este, o tomarlo así, pero pues muchas gracias, ¿no? Eso es lo que es construir, ¿no? Que nadie nos dé algo ya dado, pensado, una idea, un concepto, sino, y esa es la idea, ¿no? Del taller y con esta, con este seminario, ¿no? Que si bien hay unos módulos donde va a ser como más, más un repaso histórico, teórico sobre todo este concepto de la decolonial, lo que aterriza el giro de colonial, la decolonialidad, que como vimos, es histórico, no es de ahora, no vamos a empezar de nuevo, por eso es importante ya llegar con elementos, con herramientas, porque si no, bueno, pues eso es un poco lo que está pasando en todos los sentidos y en todos los ámbitos, parece que empezamos de nuevo con todo, con los problemas, con el análisis, y no, ya hay un trabajo previo, una historia, avances, este, bueno, transformaciones incluso que, que pues tenemos que tomar, que tomar en cuenta para mejorar, como dice nuestra práctica, entonces lo que va a hacer es que la intención es esa, ¿no?, cambiar radicalmente y en la medida de nuestras posibilidades en que esto no es como para ver la práctica como los conceptos y las teorías en Bona no encontramos el capitalismo, sino cómo podemos enriquecer desde este momento, desde este tiempo, desde esta oportunidad de construir conocimiento colectivo en base a una práctica común, como es la comunicación comunitaria que todos ustedes realizan, cómo poder construir algo que aporte además, ¿no?, a esa, a esa teoría y no al revés. Ese es el cambio también de estas propuestas epistemológicas, pedagógicas, ¿no?, que no es pensar y por eso a veces nos quedamos callados porque creemos eso, ¿no?, bueno, ahí viene, como decías, ahí viene nosotros o que digan o que nos digan o bueno, sí, ahora ya voy a aprender esta información, esta, pero no, es más bien cómo vamos a, aunque sea un párrafo, pero diferente a todo lo que se haya dicho, por ejemplo, ¿no?, desde nuestra práctica, desde lo que hace Daniel, desde lo que hace María, desde lo que hace Luis, desde lo que hace Wendy, desde lo que, y en colectivo, ¿qué podemos construir? Entonces, pues muchas gracias y si alguien más ya no quiere, si ya no, ya, bueno, María, tenía su plazo. Ah, sí, María, perdón, si aquí está una manita en tu foto. Sí, gracias, este, Iliana, compañeros, compañeras, creo que, pues es como bien interesante y enriquecedor lo que nos has compartido, estos conceptos, claro, pues se escucha mucho, ¿no?, porque, pues yo no sé, tal vez en estos tiempos pues estaba como bastante de moda, ¿no?, y lo escuchamos como en diferentes espacios, en conferencias, en charlas, todo este concepto de la, de colonialidad, colonialidad, el giro de colonial, este, no sé, las epistemologías, y un montón de conceptos que yo, o sea, sí estoy escuchando e interiorizando, ¿no?, y digo, bueno, cómo trasladar todos estos conceptos a, por ejemplo, a nuestros contextos comunitarios, a nuestra comunicación primaria, ¿no?, o sea, nuestra comunicación, a nuestro diálogo con la gente de las comunidades, ¿no?, como, o tal vez no es que haya que trasladarlos, o sea, no es que tengamos que trasladarlos, ¿no?, sino cuáles son estos conceptos que existen en nuestros idiomas para nombrar esto, ¿no?, que estás mencionando, cómo los nombramos, porque, pues yo digo, bueno, cómo voy a traducir yo estos conceptos al tzotzil, ¿no?, que es el idioma que hablo, cómo los traduzco, y por eso me quedé ahí como pensando y todo, y, y, y también como un poco reconocer o saber que, pues, estamos en contextos distintos y tenemos distintas maneras de comunicarnos, ¿no?, este, en nuestro caso, pues, claro, decimos, bueno, si mi mente y mi corazón tiene algo que decir, pues, lo voy a decir, ¿no?, y, y a veces decimos, hay que, vuelvo un contón, ¿no?, mi corazón está hablando mucho y entonces quiero expresarlo y quiero expresarlo desde mi mente y de mi corazón, o sea, eso son como en la cotidianidad, es como hablamos, ¿no?, en, en, en la comunidad, nuestro idioma, y, y ya después, bueno, aparecen ya los conceptos que tal vez alguien por ahí escuchó y dijo, ay, el sentipensar, ¿no?, y hacen toda una teoría sobre el sentipensar, cuando son conceptos que están, que han estado ahí en nuestra comunicación diaria, en nuestra comunicación cotidiana, ¿no?, entonces, digo, yo creo que conforme vaya pasando como los módulos, las sesiones, pues, vamos a tener como, vamos a ir sintiendo que nuestro corazón va hablando más, ¿no?, y va, y va queriendo como expresarse más, ¿no?, pero en la primera pregunta que hacía sobre la comunicación comunitaria, pues, yo creo que es esa herramienta que nos ha, también, como se ha incorporado a nuestra dinámica para seguir resistiendo, ¿no?, cuando hablabas de, de cómo, cómo, cómo los pueblos, las comunidades, seguimos resistiendo, y todo eso, pues, sí, pero a costa de mucho dolor también, ¿no?, y de mucho sufrimiento, o sea, el hecho de, de seguir resistiendo cultural y lingüísticamente, pues, nos ha llevado a un proceso bastante doloroso, entonces, creo que sí es importante como recuperar el amor como un acto ético, político, ¿no?, este, en todos los contextos, y estos conceptos que yo lo, yo como trato de, de, de ponerlos, o sea, de, de pensarlos, de repensarlos, y decir, bueno, tal vez recuperar los conceptos propios de, de nuestro idioma, de nuestra comunidad, algo que aquí decimos mucho, el, 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 el cushion tonal, que es ese amor que tú mencionas, pero el cushion tonal es como esa, el dolerse mutuamente, ¿no?, la empatía, el, el amor, el, el, el procurarse, ¿no?, el, el, el tamu como una forma de respeto y de, de ver la grandeza, no solo de las personas, sino de los animales, de, 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 de todo lo que forma parte de, de nuestro territorio, de nuestro contexto, ¿no?, entonces, bueno, es todo lo que, pues, dice mi mente y mi corazón, gracias. Ay, María, muchas gracias, pues, agradezco a tu corazón lo que compartió, porque, pues, es muy importante también para, para esto, y además para, da pie un poco para, me ayuda a aclarar, ¿no?, tienes toda la razón y, y, y a lo mejor no, no me queda, no, no me doy a explicar o, o en el, en el trabajo, en la marcha vamos a ir, pues, esto, ¿no?, como compartiendo, pero justamente, por un lado, en términos conceptuales, lo que no se trata justamente es de, de llevar, ¿no?, sino más bien nosotras, nosotros que estamos aquí por nuestro propio proceso, incluso histórico, material y todo, estamos aquí compartiendo ahora un espacio, ¿no?, tú tienes ciertos conocimientos que te hacen compartir con los demás y las demás, la comunicación comunitaria, ¿no?, definitivamente siempre en contextos diferentes, que eso es de las cosas muy importantes a señalar, ¿no?, y que va a contrapelo y que vamos a estar trabajando, por eso ni es que emita que, este que les mostraba de lo cultural, que es muy importante, cuando hablamos de colonialidad del poder, del saber o defensa del territorio, incluso que también está de moda, ¿no?, es empezarnos, empezar por nosotros mismos, porque, y como es un taller de metodología, principalmente, por eso digo, no, aquí no se trata de que traduzcamos conceptos, ¿no?, me pasaba mucho hace años, yo pensé que eras de Guatemala, pero qué bueno saber también que estás por Chiapas, entonces, ahí trabajé, y justamente trabajaba hace 10 años, y empezaba este tema del equilcurso, ¿no?, ¿y para qué se usó?, pues para llevar el tema de los derechos humanos, ¿no?, o del territorio, entonces, pues no funciona tampoco, ¿no?, no funciona que la gente esté en su lengua, tratando de explicar qué son los derechos humanos, y más bien lo que está haciendo es eso, imponer una concepción de derechos humanos, utilizando un concepto, este, de la lengua, como el equilcurso lejal, que tiene que ver con una forma de vida, justo más amplia, ¿no?, con la salud, pero más amplia, y así me acuerdo, ¿no? y bueno, ahora, bueno, ya estás haciendo así, súper como el ejemplo, ¿no?, entonces, ¿qué pasa?, se vuelve estático, se vuelve como, como si eso fuera la receta, ¿no?, y como ti. Además, como, este, yo creo que pienso mucho en, claro, ahora que habla, sacas lo del equilcurso lejal, ¿no?, lo del buen vivir, y cómo está como este concepto usado, ¿no?, para varios fines, y se ha escrito mucho, y cuando, yo estaba como haciendo una entrevista con una persona acá en la comunidad, y salió, ¿no?, el equilcurso lejal, y decía ella, ay, pues es que ahora ya tenemos celulares, ¿no?, y hay señal en el pueblo, y ese es nuestro equilcurso lejal, ¿no?, todo esto en Totsil, en Totsil, este es nuestro equilcurso lejal, porque ya nos podemos comunicar, ya no hay que ir hasta allá, y ya solo con el teléfono nos hablamos, y después cuando empieza uno, como a interiorizar esos conceptos, y decir, bueno, ¿qué significa entonces el equilcurso lejal para los Totsilot celtal hablantes, ¿no?, qué significa desde sus contextos comunitarios, ¿no?, y ahora, pues pareciera que el equilcurso lejal, pues es tener una casa de blog, y tener un supercarro, y tener como dinero, y eso es el equilcurso lejal para las comunidades, ¿no?, ya los académicos, los teóricos, lo romantizan muchas veces, y crean como, hay su propia definición de, para los pueblos indígenas, el equilcurso lejal es el buen vivir, pero ¿qué es el buen vivir para nosotras, nosotros, que estamos dentro de la comunidad, ¿no?, entonces, este, bueno. Exacto, gracias, María, pues eso, eso justo, pues súper, ¿no?, para aclarar con todas y todos, y compartir, ¿no?, y abrir el debate incluso, y la expelle, y el diálogo, ¿no?, justamente porque a todos nos ha pasado, y, y sí, es algo donde no aclaro, no, no, no vamos a llevar conceptos a, a los lugares, vamos a tratar de nosotros como colectivo, pues estar trabajando desde estas propuestas metodológicas, sobre todo, porque cuando hablamos de metodología, estamos hablando de una forma de cómo vamos a construir conocimiento, entonces ahí, cada uno va a tener la responsabilidad, nadie le va a decir qué hacer, nadie le va a decir qué decir, nadie le va a decir qué, qué tiene que ir a decir, ¿me entiendes?, o sea, entonces, eso es muy importante cuando yo, por eso toda esta historia, y por eso los, los cansé con toda esta, esta, esta información, que para mí es, y ahí va a estar siempre presente, ¿no?, por eso tienes toda la razón y la comparto, porque por algo me presenté y me di mi reseña, no por currículum meritocrático, sino justamente porque, finalmente, como dices, yo no hablé de resistencia igual, es un tema que tenemos que igual trabajar, como dices, como algo romántico tampoco, sino como algo que pese al sufrimiento, a la opresión, a la violencia, los pueblos, la gente, la humanidad, hemos sabido, o han sabido, las culturas nativas más en concreto, digamos, pero que cada ser tenemos esa capacidad, ¿no?, y que después lo vamos a, a ver con, con un, este, bueno, ya no les adelanto, pero eso, ¿no?, que no, no es que sea idílico, ni romántico, sino que son pasos, la decolonialidad son prácticas, y son prácticas que incluso duelen, duelen porque es, es de construirse, es dejar tu ego, es dejar lo que te dijeron en la escuela, en tu familia, en, como la salud, en como la educación, y eso es de los que siempre, eh, o a partir de esa experiencia, ¿no?, entonces, eso es muy importante recuperar, que lo que hablemos y compartamos, es porque también tenemos la experiencia, algo que en la academia sea uno olvidado, ¿no?, por completo, o sea, la gente habla, como dice Seme, hermano, estamos acostumbrados ya a narrar, a describir, a explicar, pero no a mirar, no, no, a saber qué está, ¿no?, qué hay de allá, del otro, de los otros, y para empezar con mi esquema, que les planteé, que es primero empezar por nosotros, ¿quiénes somos nosotros?, ¿quiénes son los otros?, porque si no, entonces, para no estar ahí, ¿no?, como, pues, perdidos, y además, no solo perdidos, ¿no?, que está la otra cuestión, que yo creo muy problemática, y que hay que luchar contra ella, que es esta parte donde la comodidad, ¿no?, bueno, yo ya estoy, yo ya tengo, yo ya tengo mi sueldo, yo ya, bueno, pues, miro para otro lado, y me hago, aunque, ¿qué pasa con la gente que está siguiendo ese sistema de vida, de trabajo, de, sea obrero calificado, como un investigador me dijo, por ejemplo, soy obrero calificado, ¿qué pasa?, su vida creativa, su vida emocional, su vida de relaciones afectivas, está mal, ¿no?, están enfermos, en fin, es esta reflexión en todos los ámbitos, ¿no?, entonces, bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias María, que te animaste a compartir, porque ya habías dicho acá que no había dudas, y qué bueno que no se trata de que haya dudas, se trata de que eso, de que haya compartir, ¿no?, que haya, que haya este, como esta disposición, a que te mueva algo, y además que te vi tejiendo, está súper, porque así estamos, siempre hacemos otras cosas, ¿no?, bueno, pues, muchas gracias, bueno, rápidamente lo que voy a explicar, es que la plataforma ya está abierta, y vamos a trabajar cada 15 días, ¿sí?, vamos a ir junto con los módulos cada 15 días, solo que mi sesión de videoconferencia va a ser la primera semana de estos 15 días, que iniciaron esta semana, por favor participen en el foro, cualquier duda, pues ahí está Tona, está Lulú, estoy yo, y participen, porque eso es algo que vamos a ir retomando todo el tiempo, en 15 días subo las actividades, vamos a ir como, vamos a seguir en esta, en esta profundidad de estos autores, y de la práctica, para luego ya pasar, de la metodología, para luego ya pasar con nuestra propia práctica, ¿no?, eso es todo común, y entonces, sí que tengan claro, que vamos a estar trabajando cada 15 días, cada lunes, como ahora 24, se abren, se suben las actividades, y, y para que ustedes, ahí, y una sesión vamos a tener, ¿no?, y la sesión del módulo, pues va a ser la segunda semana, entonces, así para que, por si tenían dudas en esa dinámica, así va a ser, para que estén al pendiente, y puedan ahí subir, por favor, es muy importante, que no dejen al final, como que voy a hacer esto, yo por eso voy a subir, cada 15 días las actividades, para que, no vayan ahí, a perderse en otros lados, y vayamos haciendo las actividades, prometo que, que va a ser algo así conciso, también, por favor, si alguien tiene una sugerencia, propuesta, duda, como en este caso, de María, o de Daniel, o de alguien, oye, yo me gustaría proponer este tema, o me gustaría saber sobre este, en este contexto, claro, ¿no?, de la metodología, o de la investigación, o de la educación popular, o de la, de lo teórico, también, para aportar, por ejemplo, para compartir, pues bienvenidos, ¿no?, recuerden que es un, un espacio colectivo, de construcción, pero que, bueno, tenemos que construir algo, ¿va?, aunque sea una chocita, pues muchas gracias, Lulu, yo, por mi parte, pues es todo por ahora, porque ya me pasé 7 minutos, de hecho quería menos, pero, gracias por, por sus aportaciones, gracias, Lulu, ya, y nos encontramos, en la plataforma, gracias, Iliana, gracias a todas, a todos, que estuvimos aquí, el día de hoy, pues lo finalizamos, este, cualquier duda, pues ya saben, mandan un mensajito, cualquier sugerencia, también, y nos vemos, el próximo jueves, para, el segundo, la segunda sesión, del primer módulo, y pues nada, les agradecemos mucho, que estén aquí, y que hayan participado, hace muchísimo gusto, saludarle, y saludos, a Chiapas, Guatemala, Nicaragua, ahora, en favor, el segundo, bueno, pues cuídense, y nos vemos pronto, la siguiente semana, y nos vemos, y nos vemos, Gracias.